Hola a todo el mundo, tengo una gran noticia para todo el mundo, ¿vale? Y como veis, Timpentry, o sea, una memoria USB, un almacenamiento USB. ¿Qué significa esto? Pues con lo que voy a editar vídeos, ¿vale? Editar vídeos de la Play 4, claro, ¿sabes? Y hacer un trailer, descargar, por ejemplo, las instrucciones de otras películas, ¿sabes? La instrucción donde sale las empresas que crearon la peli, ¿sabes? Por ejemplo, el Lion's Gate, que lo voy a usar ahora, por la película. Y que os parece, señores, voy a doblar la película y todo. Bueno, voy a poner mi voz, voy a prestarlas, prestarlas, voy a leer el trailer. Espero yo que me salga, ¿vale? Y que traemos un problema ahora.